Tengo un problema con un ariano, pero la maestra de la melodía y después tenía una crisis. Él le dio crisis, dejo a ver nada. Entonces, nosotros como estaba aquí, con esta crisis decidimos llevarla. A ver si se le cambiaba, se le arreglaba la mente porque ahí tiene problemas. Entonces, este jugo ayer, pero ellos dicen que se voló por la reja, pero es mentira. Él no se voló por la reja. A él, en un descuido, ellos estaban ejecutando en la cancha, en un descuido de la policía, él salió caminando por la puerta. Yo lo entregué porque lo estaban buscando de mala manera, la policía de La Vega. Escúchame algo, ¿por qué él estaba detenido? Él tuvo una riña ahí con unos haitianos. ¿Y desde cuándo él estaba detenido? ¿Qué tiempo hace? Él tenía un par de meses ya, como cuatro o cinco meses. No me gustó las acciones que hizo la policía. ¿Qué pasa con eso? Si lo vamos a entregar como la gente. Y queremos desnudarlo, para que ellos se lo entreguen completo, como ellos están. No podemos hacer separataje así, porque como presidente de la Unión de Junta de Vecinos, yo creo que tengo la potestad. Entonces, si lo estamos entregando como la gente, entonces no pueden hacer eso. Entonces, el muchacho va sano y salgo ahí, que no le pase nada a ese muchacho. ¿Un atropello que hicieron la policía? Claro, que hicieron un atropello a su moral y a nosotros mismos como presidente de Junta de Vecinos.